En el marco de la política pública de salud mental, el Consejo Nacional de Salud Mental se reúne y no sólo fija parámetros y líneas de trabajo, sino que también hace una evaluación de las diferentes iniciativas que se han tenido en nuestra ciudad y en nuestro país para trabajar en aspectos de salud mental. Particularmente en el día de hoy, estamos asistiendo a una sesión del Consejo, la primera de este año, en donde se van a premiar diferentes iniciativas para trabajar en salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas en tiempos de la pandemia. Hoy recibimos la invitación por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social para recibir el reconocimiento y premio a la actividad y labor que realizamos desde el Hospital Jorge Cristo Sayún con actividades para mitigar el consumo de sustancias psicoactivas. Fuimos afortunados ganadores de una de las categorías del Premio 2021 de entidades comprometidas con la prevención del consumo temprano de sustancias psicoactivas. La Fundación Faro lleva 35 años prestando servicios de salud y de prevención en Colombia. Es la primera vez que somos objeto de un premio por nuestras buenas prácticas en prevención. Por eso le agradecemos al Ministerio de Salud y la Protección Social que haya tenido en cuenta nuestra labor, nuestra trayectoria, nuestros resultados y este aporte que hacemos por un mejor país. Bueno, para nosotros es muy importante poder participar en esta jornada porque recibimos desde el colectivo Aquí Ahora y especialmente desde el programa Consentidos un reconocimiento por la labor que llevamos haciendo en más de una década acompañando a jóvenes escolares y sus comunidades en la prevención del consumo de drogas. Entonces quiero agradecer al Ministerio de Salud y Protección Social por esta labor porque nos permite a nosotros tener un incentivo y nos permite a nosotros sentirnos a gusto digamos además de lo que hacemos por este reconocimiento que llevamos haciendo en más de una década. Quiero dar un agradecimiento muy especial al Ministerio de Salud y Protección Social porque nos han apoyado en los procesos de capacitación, nos han apoyado en todo el proceso de desarrollo de competencias. Sí, la mención ha sido un privilegio que nosotros tenemos al esfuerzo que hemos hecho reconocemos también el valor de otros trabajos que han sido muy buenos esperamos también tener la posibilidad de recuperar esas experiencias para poderlas traer en el departamento y por supuesto compartir lo que nosotros hemos hecho con Salud Mental en Casa que es la propuesta que trajimos. Es un reconocimiento a esa labor que venimos desempeñando a estos programas de promoción y prevención para que nuestros jóvenes puedan ser el futuro y no abandonen sus esfuerzos familiares y sus esfuerzos personales y puedan culminar su carrera universitaria. Quisiera agradecer al Ministerio de Salud, al Consejo Nacional de Salud Mental por este reconocimiento y por apoyarnos en esta labor. Este reconocimiento nos invita a seguir trabajando en virtud de la promoción, la prevención de la salud mental y de los procesos de prevención en consumo de sustancias psicoactivas dentro del territorio de Zipaquila. Agradecer al Ministerio por hacer este reconocimiento a la universidad ya que este ejercicio que se viene haciendo es un ejercicio que impacta hoy e impactará en futuro a las diferentes poblaciones y creo que el Ministerio está haciendo un esfuerzo porque todos nos orientemos y focalicemos nuestra atención en este tipo de problemáticas en las cuales la educación superior está llamada a intervenir. Muchísimas gracias al Ministerio.